Oye Sergio, por otro lado preguntarte, ¿qué piensas de los ataques que ha habido en contra de Wendy? Pues Gustavo, Adolfo ha hecho como una cruzada así como contigo de denostarla, de decir que es un ignorante. El enanito tartamudo, siempre que alguien no le da una entrevista, se le va con todo a la yugular. Y ese es su estilo, eso se llama terrorismo. De alguna manera, y conmigo ha pasado, como nunca le he dado una entrevista más que cuando fui a confrontarlo, siempre me ha atacado. Y eso es lo que hace ahora con Wendy, Wendy es mi hermana, la adoro. Y ella tiene el derecho de escoger con quién, da entrevistas y con quién hablar. Y eso que hace es su estilo, de atacarte, de todo, es una forma de chantajearte y de presionarte. Te ataca para que le dé réplica. Pero bueno, si alguien tiene labia y si alguien tiene unos, yo diría ovarios, es justamente Wendy. Merece todo mi cariño, todo mi respeto y la respaldo. Y no hay nada más que decir. Oye Sergio, y respalda también estos comentarios de Wendy que ha dicho que van contra la prensa, que hasta le da gana de golpear a algunos compañeros reporteros cuando estamos haciendo vuelve en Teleonisa. ¿Qué opinas de esto? No, Wendy es muy ocurrente. No es que tenga ganas de golpear a la prensa. Wendy es muy ocurrente y dice todo lo que piensa. Y eso es lo que la ha caracterizado y por eso está donde está. No me la imagino yo en ese mood de realmente querer golpear a la prensa. Cuando dice que quiere golpear a la prensa es porque de repente hay situaciones, hay quienes manejan bien las situaciones del chacaleo y hay quienes no. Entonces hay que entenderla, pero no que literalmente quiera golpear a la prensa. Y ustedes y yo lo sabemos. Ella siempre dice lo que piensa, lo que siente y por eso creo que le ha gustado a la gente justamente. Oye, en este reality he estado viendo algunas cápsulas. La gente dice que deberían de ser más largos los capítulos. El de Mayer Camila Familia. ¿Y Victoria? Bueno, se ha robado el corazón de algunas dos, pero como que Victoria tiene más... ¿Sabes qué? El reality, digo, ya vamos a llegar a cerca de un millón de views con todos los capítulos. Llevamos menos de un mes que salió. Estamos muy contentos, muy satisfechos. Tomamos la decisión de sacarlo en YouTube para que la gente no tuviera que pagar un solo centavo por ver los capítulos. Y tienes toda la razón. Mis hijas, la gente las está conociendo tal cual. Porque son naturales, son orgánicas, igual que cualquiera de sus hijos.